Grón, huevón, cuando me quede parado Una fucking tecla que tiene que cargar pa... Tengo que soltar lo que estoy haciendo Dita mierda No le pegue Vamos ahí de una Podemos caer en la lupa de atrás si quieres Vamos ¿Qué es la con esta aquí? Esos van también para la lupa Ah, no, mentira, se pararon Bueno, aquí va... No, vas a llegar tu primero, Guti Sí, sí, estoy ya relajado, estoy relajado Para que llegara lo siguiente ¿Dónde está la gente? No, se fueron Pendiente esto ahí, Chile, que tú los vas a tener medio cerca Amarillo, aquí tenés una caja de... Pudo Yo también tengo una, papá Ah, la lanzaste Ten Vente, vamos a pegarnos, vente Yo estoy de aquí, voy a agarrar a... a la caja Pasó Villegas Coño Villegas, está desperto Marico, me pasó una vaina ahorita que me dio una rechera, huevo Y que lo desperté con unos gritos Voy para allá Voy para allá Tenemos gente cerca Bueno, los que cayó... Bueno, los que cayó... Ahí te lanza el... Ah, ¿quién haces a ti, baby? Sí Un mini, yo baby Ahorita voy a darte un regalito No... Pero quiero... Pero quiero tenerlo a primero Está bien, te lo puedo dar a tú también Pero si... Si compramos el oado, si no, no se los puedo dar Y les va a gustar, muchachos Bueno, ya tenemos para comprarlo Bueno, lo he... Dejo la plata en la tienda Voy Plata en la tienda Compré mi Velody Y hablamos Les prometo que vale la pena Voy en la tienda Dejo plata en la tienda también Dejo más A ver, ya Me falta, Jorge Voy, voy Coño, no, pelamos la última caja Bajo, bajo Vamos ahora a la última lupa Y le doy el regalo Marico, recuérdame que tengo smoke grenades Pa' usarlos, weón Cuando tengamos que salir En una situación complicada Sí, lanzala, lanzala Nos hemos jodos, marico Así es como la gente sale, weón Lanzala, lanzala, lanzala 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 No vi cuántas cosas hay Ok, primero, esto es un regalo Pre A mi regalo Tremendo regalo, weón No, ya viene el weón Ya viene el weón Venganse, venganse para acá Juntense Juntense para darse Bueno, voy Bueno, voy Juntense Juntense ¿De dónde salió ese bicho? Por ahí Tenemos a nadie No me hace falta que lo haga Vamos a seguir Vamos a seguir, para adentro Para ver ese bounty Si, si, me confundí Dejó ese Bueno, lo más rápido que tenemos es el bounty Vamos para allá Estamos ahí nos metiendo Ya va Mis perks son manos rápidas Ah, Jorge, tengo el Tengo el perk que deja las huellas de los De los enemigos Alright ¿Cuál es el que tienes tú, el otro? Yo soy una... Una bala Una gacela Conseguí un lograo, weón Tenerlo ahí, papi Eso no hace falta Si nos va a matar, lo suelta Ojalá que nos lo puedan agarrar No nos va a matar, vale Ya Vamos a instalar, vamos a ganar Concéntrense Mira, vamos a seguir avanzando Tengo tiendas portátil Un mortero Un precision Y un lograo No, weón Llevo la mochila cargada, viste Tú eras el único que no se puede morir Me acaba de salir un redeploy Esos son mis perks No, es el redeploy No me cabe, marico Ya, weón, weón, no No, que a mí me acaba de salir un redeploy No, no, que me acaba de salir ¿Vieron a la izquierda? Por el bounty Sí Uh-huh, estoy acercando Ya vi al bounty Ya vi dónde están, más o menos Me voy a meter aquí Estoy difícil Junto, junto, junto Ahí va Lo veo disparando Le están dando a Lely ¿Están por aquí? Sí, están ahí Venga, metense en este edificio Sí Y vamos al techo Venga Sí, está bueno Sí, pero de ahí el techo no hay mucho que podamos hacer Bueno, pero aguántalo, aguántalo Va a llegar nuestro momento de pelea, tranquilo Vamos a jugar a otro Ok No sé cómo llegar al techo ahí No sé cómo llegar al techo ahí Tienes que investigar, güey Por esa puerta de aquí, Guti, por aquí Ya vi ¿Vienen por aquí? No, mentira, por aquí no No, por allá tampoco No importa Es por allá Por allá tampoco ha llegado el techo Claro que estoy yo Estoy en el techo, güey Sí, pero yo estoy en el techo que tú Están peleando Están peleando esos Los de la corona Contra los de la tierra ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiene un carro aquí? Sí, lo veo Vente, ahí gote por ahí Va para la tienda Parkour Voy Están peleando aquí Mira, vale Naipa Ya, ya estoy full Mierda, ¿no? Subió a 64 ¿Qué es eso? Ah, pues son las que están guardadas De reserva Papi, aquí hay una conga, viste Bueno, podemos sentarse a la fiesta No, hay tres equipos, marico Los del medio Los de la derecha Los veo Los veo a todos echándose balas Bueno, vamos a meternos Vamos a seguir dándole Sí, vamos Vamos a meternos Ya sabes dónde es, Juan Que es aquí Vale, dale, se van, tipo Mira, tenemos uno No No, yo no daré la tiro El lío La gas está volando Bounty target marcha, los maten a todos Bueno, tienes plata, me voy a comprar cero Elf es lo que vamos a hacer. Yo también, yo tengo. Elf, debería comprarme yo, baby. Pero bueno. ¿Vamos a joder a estos o qué? Elf, elf, elf. Ah no, bengala. Voy a comprar un... Esa era mi tienda. Mira ahí, aquí hay... Aquí hay chaleco revidor. Elf aquí, Chiri. No salió. Voy para allá. Sí, sí, sí. Y chaleco aquí, reanimador. Dale, dame los dos. Los tomo. Te marco todo. ¿Y el otro? Ya lo hay. Veo. ¿Compramos un poder o qué? Deberíamos. Tenemos la torre esta aquí al lado. Cúbrame, pues. Sí, pero eso está peligroso ahí, bro. Sí, está. ¿También está? Esta mirada no funciona, guau. Oye. O mejor activarla sin mirada. Sí, activarla, porque esta mirada no funciona. Papi, ¿qué pasó? Se trovió la clave. Oye, no hay nadie. ¿Qué pasó? Vale, seguimos. Vamos a pasar con esta por aquí y caemos aquí. Vamos. Vale. Aquí tenemos uno mismo. Ah, no. Te pasó. Tengo un flare también conmigo. Ah, yo también tengo flare. ¿A dónde vamos? Buenísimo. Ah, punto amarillo. Tengo una conmigo. Militar. Mira. Entra aquí. No, no. Tengo una conmigo. Tengo una conmigo. Estamos aquí apagando, estamos aquí apagando, estamos aquí apagando. Cuidado. ¿Hay un sniper? Uy, caí como un hueón. Hay más gente por aquí a la izquierda. Hay gente aquí en este edificio. Voy a entrar, voy a ir al edificio, voy a entrar. Sí, me dispararon detrás. ¿No puedo entrar? No puedo entrar. No puede ser. No, marico, cúrame, 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 cúrame. No, 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 no. Tráeme con el flare, tráeme con el flare, yo voy a revivir. No podemos, no podemos, bro. Déjame pelear el gulag, déjame pelear el gulag, déjame pelear el gulag. Cosas van a estar ahí arriba. Marico, rompí una ventana y no se podía entrar por ahí. Bueno. Bueno. Joder, no pasemos para el edificio al lado, este edificio está demasiado abierto. Vamos, pues. Para este. Sí, 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 marco. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Deje que caiga, deje que caiga, deje que caiga, deje que caiga, digamos todo. Voy a agarrar mis cosas, agarrar mis cosas. Vale, cada vez. Cada vez que despegamos para Punta Azul. Voy. Mira, hay gente ahí, aquí, para que sepan. Ok. Ya va. Este está demasiado abierto para la foto. Dame dos minutos, dame dos minutos, dame dos segundos. Aquí logro. Eh, ¿por qué no puedo recargar mi pistola? Ok, 60 balas. Listo, ya tengo todo. Ok, vente, ve. Punta Azul. Coño, no se puede, es de esta vaina, no sé si podemos entrar. Voy a intentar. Si, si. Vamos. Otro Fler, tienda portátil. Ya tengo uno. Espírate la gente, espírate la gente, espírate la gente. Jorge, agarra Fler tú. Ah, no, yo no tengo. Llévate la tienda, llévate la tienda, yo tengo Fler. Tengo Fler, tengo Fler, tengo Fler. Pero guarda la tienda. Otro self, ah, yo, self. No, es el bebé, eh. Claro que estamos en ahhh, bro. Dale, bello. Acá arriba, marca bien este piso, que tengo un prototipo de aquí. Ok, para subir, cuidado. ¿No tienes mina? No, bro. ¿Qué pasó con la tienda abajo, pues? Ah? Marico, hay otras, hay otras tiendas. Ah, bueno, bueno. Le damos botarlas aquí arriba. Estás locos. No le vamos a abrir la puerta a la gente. ¿Se quedan movidos una vez o nos quedamos aquí? No, aquí estamos bien. Vamos a aguantar un pelo aquí. Segundo piso, que no lo pueden entrar por ningún lado. Sí, por aquí. Por el punto sur. Hay una escalera. Estoy tirando la... Bueno, yo la cubro. Vamos a aguantarla, vamos a aguantarla aquí. ¿Qué hace ese...? Ah, ya. Yo lancé, yo lancé ese bicho aquí. ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? No me acuerdo. El que tiene como un... Sí, sí, yo lo he visto. Todos tenemos el de revivir rápido. Menos Jorge, tiene el templado. Mira, aquí hay un selfie. No, no. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Sí lo tengo. Yo de templado lo tengo de perca. Ok. Yo tengo un mortero. Si canos caen encima, me avisan si lo escuchan por ahí para lanzárselo de uno. Vamos. Vamos, vamos. 24 nada más. Hemos echado balas. Todos tenemos flare, ¿no? Sí. Yo tengo. ¿Tú sí tienes oreja? Sí. Y tengo tienda portátil y tengo un lorao. A huevona. No me puedo mover, marico. No me puedo mover, marico. De lo pesado que estoy. Perdón. Mira el gas. No, chachi. Porque no tenemos UAB. De ahí te he comprado tienda portátil para comprar UAB. Bueno, hay una tienda portátil allá. Si la quieres tirar al techo y comprar UAB. Yo tengo una aquí. No voy a lanzar. No voy a lanzar. No voy a lanzar. Dime. No voy a lanzarlo. No voy a lanzar. ¡No! ¡Ay, que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! Ha, ha, ha! Seguro, caille adentro. Yo tengo un jugo, a ver. ¡Ja!, ¿qué más estás, muchachos? Nos movemos Vamos Pero para donde? Por donde nos vamos? Vamos para este Voy a lanzar otro y vuelvo a comprar tu BB Precisión aquí, si necesitan No me cabe No No esta muy bonito, pero bueno No Yo tengo un BB del círculo que viene Jorge, tu tienes un BB? No Hay gente aquí Estoy aquí en el tren Aquí al lado de ustedes Es más, se pueden venir para el tren, yo creo que están mejor y todo Tenemos que pucharle aquí por la derecha No, de la izquierda Voy para el tren Creo que están arriba Me vio, me vio, me vio Vamos a entrar al tren Vamos a entrar al tren Vamos para el tren Vamos a entrar a la derecha Cuérense con los trenes, que los trenes son de... Hemos tras el tren Y ahí bajó Vamos Vamos Tengo un selfie, tengo un selfie No, tengo uno, tengo uno rodado, yo no he tocado Ven a la derecha, ven ahí, ven ahí No me morí, no puede ser I'm dead Le van, le van a ir uno aquí Marqué uno Baja, 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 guti, vete, puedes caer en tu baile, puedes caer en tu baile ¿Cuántos quedan? Ya uno, ya uno Ya, lo ganamos, lo ganamos Vamos, 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 concentrado, concentrado Debe estar abajo, no se baje, no se baje, no se baje Sí, úseme de carnal No, 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 espérate Bueno, muchachos Espera aquí, papá Qué bien, muchachos Javi, contra ese equipo y todo lo último estuvo bueno con el del tren Sí, ahí yo pegué burda y marico me bajó, hijo de puta Ahí fue, ahí fue Wow, wow, wow Listo, nos vamos con la Wineta Pacífica Pacífica, ¿verdad? Pacífica, ¿verdad? Ok, 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 ok Ok Ok, desperta en contrato y objetivo Dara entry Miren, me salió en la foto final No salió en la foto